La película de Civil War, de la última, la última película de guerra civil en Estados Unidos parece que se está convirtiendo en realidad y es que en estos momentos se ha roto una parte del tejido social en los Estados Unidos pero sinceramente me empieza a acercar más, me empieza a sonar más a que estamos ante una intención de acabar con la línea de pensamiento de las personas que apoyan a que se acabe la guerra en Gaza eso es lo que yo descubrí después de analizar bastante los sucesos y el por qué se está permitiendo estas protestas tan masivas, tan violentas y que al final del día están causando que el público en general, hasta uno, uno mismo, un servidor puede verlo y puede decir, qué malditos, qué bueno lo que le está pasando porque esa es la idea de ellos, la idea de estas élites es que sintamos coraje, molestia en contra de estas personas, ¿por qué? porque estamos nosotros, las personas que vemos y más que nada nos dedicamos a las noticias, vemos lo que está pasando con Gaza y uno puede decir, qué malditos, que se acabe lo de Gaza pero luego te acuerdas que los que están también defendiendo este tipo de actitudes de que ya se acabe la guerra ya, están siendo sumamente molestos entonces con la intención de oponerte a ellos entonces dejar de apoyar a Gaza, yo creo que va por ahí bueno, vamos a estar hablando del tema, así que si les interesan estos temas este tipo de, sin lugar a dudas, es una forma de manipular a las masas que mucha gente no se está dando cuenta, ni de izquierda ni de derecha pero aquí vamos a hablarlo porque Estados Unidos se está volviendo cada vez más un país más autoritario día tras día digo, ya sabíamos que la intención de Biden era el totalitarismo pero ahorita está, sin lugar a dudas, ya rellando en otra cosa ya en un fascismo asqueroso, la manipulación, las mentiras están en la orden del día y pues, la verdad nos queda, nosotros los youtubers los guerreros de la computadora analizar el tema e intentarles dar una perspectiva para quitarles la máscara esa máscara de la manipulación en este video vamos a hablar de estos temas o este tipo de temas son censurables apóyennos dando su like para obligar al algoritmo a que difunda más este mensaje así que sin más, vamos ya a arrancar los videos después de la intro este video es auspiciado por K1, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app descargala ya en tu dispositivo preferido muy bien, pues vamos directamente bueno, antes de entrar a ver la nota quiero explicar varias cosas que han estado sucediendo en los últimos días y el por qué yo creo y eso va a ser mi teoría ustedes me dicen al final del video si están de acuerdo o no mi teoría es que Estados Unidos está causando una, está intentando manchar ese sentimiento que sientes cuando ver la injusticia cuando ves a los niños siendo asesinados por Israel cuando ves este tipo de atrocidades y dices oye, sabes que me siento mal quiero que esto cabe yo creo que lo que están intentando hacer es que la gente deje de hablar de eso que la gente deje de apoyar a las personas que apoyan a que termine el conflicto simplemente hay que verlo por partes ¿por qué Israel no ha atacado a Rafa? porque Estados Unidos no le ha dado la luz verde ¿por qué no le ha dado la luz verde a Estados Unidos? porque existe en sus palabras mucha oposición internacional a que Israel acabe con la última ciudad de Rafa es literalmente por las herramientas más antiguas y que utilizan los adolescentes la presión social es literalmente la única razón por la cual no han invadido a Rafa porque distintos países inclusive los mismos aliados de Estados Unidos han pedido que no se actúe en contra de la gente indefensa en Rafa esto ha causado que Estados Unidos obligue a Israel a parar y están en estos momentos dándole con todo para que la gente deje de apoyar deje se distraiga que vea que el que apoya a que no se vaya a acabar con la vida de inocentes sea mal visto decían ¿pero de qué estás fumándote? es que estamos viviendo una guerra híbrida la guerra híbrida no es fácil de entender tienes que analizarla tienes que pensar por donde vienen los golpes primero vimos como en la ley repo que acaba de firmar Joe Biden ya de manera oficial estaban obligando a que China vendiera TikTok ya lo han dicho la única razón no es que se pongan a espiar a jóvenes estadounidenses los mismos gringos ya espían para ellos el problema no es el espiar no les interesa eso todo el mundo sabe existen ya satélites los celulares la gran mayoría son chinos no es el tema que te espían eso no eso les da a cierto punto y les da igual el tema es que no pueden controlar lo que se dice o más bien no pueden controlar la libertad de expresión en esta página aquí en YouTube sí y si yo empiezo a hablar más del tema de lo que está pasando me van a completamente shadowbanear el video por eso yo les pido mucho mi logo me dicen que me digo pero sí necesitamos mucho esos likes esos comentarios todo ese tipo de cosas empujan pero en el caso de TikTok no estaban asesorando lo que pasaba allá y eso le dolió a Estados Unidos lo molestó más que le dolió le molestó le molestó porque si analizas el tema de la guerra de Vietnam del por qué Estados Unidos la perdió fue porque se empezó a mostrar lo sangriento lo gore que era la guerra lo innecesario que era la guerra lo brutal que era la guerra lo sangriento la mutilación todo se empezaba a mostrar lo asqueroso y eso hizo que rápidamente el público le quitara el apoyo al gobierno para seguir para continuar la guerra de Vietnam no veían el CAS para qué no lo valían cuál era el final pues ni siquiera lo entendían ahora cambia el nombre de la guerra de Vietnam y ponlo por Gaza y es exactamente el mismo pleito cuál es el fin por qué lo hacemos por qué apoyamos por qué damos más armas por qué cuando empiezas a cuestionarte quitas el apoyo y Estados Unidos no puede permitirse eso Israel no puede permitirse eso entonces quitamos en ese caso en el caso de Vietnam fueron los periódicos y la TV ahorita es TikTok bueno pues vamos a apretar TikTok ya se puede hacer eso luego de eso también se fueron por el lado financiero en las últimas las últimas semanas también acabaron no solamente fueron contra el CEO de Binance porque supuestamente permitía que existiera este movimiento financiero o sea la libertad financiera que pudieras enviar dinero a manifestantes en Canadá que no que se oponían a las represiones del gobierno de Justin Trudeau eso pasó en el año 2020 sino que ahora también por la supuesta ayuda o evasión de activos de Rusia o la supuesta ayuda o evasión que se pueda mandar dinero a gente en Gaza también se fueron contra los CEOs de Samurai Wallet en el caso de Bitcoin entonces siguen las movidas y luego salieron los jóvenes que empezaron a protestar en contra de este tipo de actitudes de Israel hacia Gaza y les dieron una mega paliza jóvenes que estaban pacíficamente no hacían nada más que decir oye te estás pasando de verde bueno pues les tocó una dosis de represión y ahora de repente sale otro grupo otro grupo de jóvenes los cuales yo los veo y digo oye que indignante yo también apoyo la causa para abusar la paz pero ese tipo de cosas no son y ya dije ah es una guerra híbrida ahorita en las universidades de Estados Unidos si no lo sabías hay muchas protestas de jóvenes ha habido mucha brutalidad policial donde brutalmente golpean hasta maestros precisamente porque se manifiestan en contra de Israel o de lo que está pasando con Gaza más bien dicho eso es el único delito es la única ruptura al orden social es lo único pacíficamente dentro de un campus en una universidad no debería de haber una razón realmente del por qué y de repente empiezan a salir grupos que se ponen como si fueran guardias y erigen barreras tonteras dentro de la misma universidad y empiezan a marginar a la población si ellos creen que eres este grupo de personas creen que eres un aliado te dejan pasar o sea crean gente con preferencias con privilegios dirían las feministas con privilegios privilegiadas y los otros que no son aliados no son privilegiados no tienen el derecho aunque están pagando a estudiar y desde ahorita tú puedes estar diciendo wey la dieta está medio gente eso correcto está medio gente y si lo sentiste felicidades te están manipulando eso es exactamente lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos porque lo curioso es que cuando los jóvenes se estaban manifestando de manera pacífica la respuesta fue una golpiza pero cuando los jóvenes están tomando las instalaciones la respuesta es hacer que no veo que la población lo vea que la población sienta el enojo vea esto estáis A él dejaron pasar porque tenía la pulsera de que es un amiguis. Si no eres aliado, no te dejan pasar. No te dejan pasar, no eres amiguis, lo siento, sorry. Aquí hay otro ejemplo. This is what they do. Everybody, look at this, look at this. I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school and they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. Will you let me go in? This could be over in a second. Just let me and my friends go in to class. We're not engaging. Then you can move. Will you move? We're not engaging. Okay, we're going. We're going. I'm going in. I don't, I have my hands up. I'm not hurting them. Exacto. Entonces, como tú puedes ver, seguro tú lo viste y dijiste, pues que vayan a sacar a estos estudiantes que sí realmente están disrumpiendo el control social. Hola, el Estado Social, el buen ánimo. Pero ellos no le hicieron nada. Están apoyando a Palestina. Son pro-Palestinos. Pero no hay ninguna policía a quitarlos. De hecho, no hay autoridad. De hecho, la misma universidad que es la UCLA está apoyando a estos activistas. ¿Por qué los apoyaría? Me pregunto yo. ¿Quién dio la orden de que los apoye? ¿Dónde está la policía? Porque lo que era naturalmente que iba a suceder, obviamente, es que fuera a la gente. Al momento, recuerda que los vacíos se llenan. Y si no hay autoridad, se va a llenar el problema a manos propias. De hecho, es lo que ha venido sucediendo. Vamos a ver un video. Video de descripción. Si hay menores, ya los vi yo, para asegurarme que no haya algo que no deba deberse. Pero hay que poner un poquito de descripción. De todas formas, si hay menores, mejor saquen los de ahí. Esto es para gente ya madura. Que sepa lo que está viendo. Y que sepa de distinguir el bien y el mal. Yo solo me imagino a Jeff Bezos riéndose. Hayden riéndose. Porque manipuló a todos. ¿Qué es una manipulación? O sea, el pedir que se respete la vida de los inocentes no es ser un extremista. Pero si disrumpes... Es que es el mismo efecto. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que se pasan en la calle, en la... En la... Vas manejando y el pelado de enfrente choca y crea un atorón de tráfico. Hasta te enojas con el pelado porque te está afectando. Tú no sabes si el pelado está bien o no. Pero te enojas en esta situación. ¿Por qué? Porque disrumpieron tu status quo. Y es exactamente lo que están haciendo. Llevamos en contra de la gente y su status quo. Con una lucha que sinceramente sí es justa. Y le permiten. Y ven esto y lo permiten. H.I.U. ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde está la autoridad aquí? Es algo que nunca he cubierto sin ningún signo de la defensa, la defensa de la ley, la seguridad, lo que sea. Esto ha ido ahora por más de una hora y media y es absolutamente apagante, en mi estimación, que no hemos visto ninguna respuesta. No he visto nada. O sea, literalmente lo están linchando. O sea, en palabras en español y en lo mexicano lo están linchando. ¿Dónde está la policía? Porque la policía sí llegó muy armada, bastante armada, cuando eran protestas pacíficas. Pero ahorita, que obviamente te vas a enojar, que te bloqueen, yo serían los primeros que también, yo soy muy así, cuando suceda ese tipo de cosas, yo también serían los primeros que estarían ahí puestos. Entonces, analícenlo. Están jugando contigo. Se están riendo ahorita en esos momentos, diciendo, ja, ja, ja. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando se quite esto? Cualquier gente que sea pro-palestino, esto va a ser pésimamente visto. Porque es una persona de carácter tóxico. No es cierto. Pedir, es el que vuelve lo básico. Pedir que no acaben con la vida de inocentes, no es algo tóxico. Pero te están manipulando. Bueno, el video es así. En fin, ya hasta acá está la idea. Este video es auspiciado por... Joder, siempre dejo ese ahí. Hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede. Muy trágico lo que está pasando. Y sí, es una probadita de la película, en Guerra Civil, vayan a verla en casa que no la hayan visto. Está bastante interesante. No se fijen tanto en la historia principal, sino en las secundarias. Y es muy interesante esta película. Y véanlo a través de metáforas. También es muy buena. Si les gustó el video, por favor, apóyenme. Pon su like, con su comentario. Suscríbanse. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.